Una muestra maravillosa de un fotógrafo reconocido internacionalmente, ha recibido uno de los premios más importantes en materia de fotografía a nivel mundial y también festejando el aniversario del Fotoclub. Los 21 primeros años de esta organización que sigue creciendo, que genera más socios, que atrapa a través de la fotografía a muchos vecinos que encuentran y canalizan su arte a través de la fotografía. Lo importante también es que la viuda de Feliciano donó su obra fotográfica y también los premios de llamar para el Fotoclub. Y eso habla un poco del capital que va a tener el Fotoclub, para que los vecinos lo puedan ver y puedan reconocer en este gran fotógrafo un horizonte para que ellos puedan seguir. Permanentemente el municipio, en todos estos 21 años, nos ha permitido ir creciendo, ir desarrollándonos, porque sin el apoyo municipal hubiese sido imposible ir creciendo de la manera que hemos ido difundiéndonos. Tal es así que a nivel no solo nacional, sino latinoamericano, solemos hacer salones internacionales y recibimos fotos de toda Latinoamérica.